Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Torres y esta es nuestra cápsula de tecnología. Estás en tu canal Galerías TV y nuestro tema, videojuegos que conectan. Los videojuegos son una forma de entretenimiento cada vez más utilizada por niños y jóvenes, lo que ha provocado todo un tema de discusión, ya que en muchos casos esto viene a interferir con la convivencia familiar por un uso desmedido. Sin embargo, cabe destacar que una investigación realizada por el estudio PopCap Games y la Universidad Londinense de Goldsmiths demostró resultados muy positivos sobre este tipo de entretenimiento y cómo estos pueden ayudar incluso a la unión familiar. El Dr. Tomás Chamorro Premusic tomó como referencia a un grupo de 3.250 padres y abuelos con hijos y nietos menores de 16 años y llegó a la conclusión de que los videojuegos como Plantas contra Zombies, Angry Birds y B.Jule ayudan a la comprensión tecnológica y al mismo tiempo como aprendizaje y diversión. Asimismo, señala que un tercio de los padres asegura que sus hijos jugadores llevan vidas sanas y hacen ejercicio. El 53% de los padres aseguran que sus hijos mejoran la resolución de sus problemas gracias a los desafíos que tienen en los mismos videojuegos. El Dr. Chamorro Premusic asegura que este tipo de entretenimiento pueda mejorar los talentos sociales y que puedan ser clave para una paternidad efectiva y un buen desarrollo infantil. Por su parte, la compañía de videojuegos PopCap Games se encarga de realizar investigaciones para demostrar que sus videojuegos no solo son extremadamente divertidos, sino que ayudan al alivio del estrés, lo cual ayuda a relajar a chicos y a grandes. El juego es una actividad ideal para lograr la integración familiar. A la hora de jugar nos comunicamos y demostramos nuestros sentimientos, habilidades, gustos, preferencias y emociones. ¿Quién puede negar que mientras jugamos nos sentimos relajados y conectados con nuestros compañeros de juego, en un ambiente de diversión y espontaneidad? Existen juegos que estimulan la actividad física y la interacción con otras personas y son ideales para compartir tiempo con la familia. Los videojuegos son una gran fuente de diversión para nuestros hijos y compartir lo más posible con ellos de este modo de entretenimiento ayudará a fortalecer los lazos familiares. Es importante que tomes en cuenta a la hora de adquirir un videojuego, revisar las especificaciones de este, como por ejemplo la edad recomendada. De esta manera te aseguras de llevar a casa un producto de mucha diversión y aprendizaje para toda la familia. Recuérdalo, esta fue nuestra cápsula de tecnología y estás en tu canal Galerías TV. ¡Los esperamos a la próxima!